bueno qué tal buenas noches vamos a hacer este vídeo para solucionar los errores en la instalación de dependencias primeramente tenemos que abrir lo que es el código una vez que está abierto nos vamos al engranaje de allá nos vamos al sistema donde tiene un engrane y un desarmador de allá nos vamos a complementos o en addons y de allá debemos de ver que lo tengamos en avanzado o en experto abajo como ven hay un engrane donde está el modo en que tenemos el código debemos de tenerlo en avanzado para que nos aparezca la tercera opción que es administrar dependencias lo vamos a dar allá y aquí nos van a aparecer todas las dependencias que tenemos instalado en el código debemos de verificar que todos estén actualizados muchas veces no está actualizado por eso no sale el error de al querer reproducir alguna alguna que tenemos en este caso a mí me ha funcionado muy bien cuando me sale ese error lo que tengo que hago este procedimiento y entro a donde dice resolver url es este únicamente tenemos que actualizarlo aquí como ven nos aparece que hay que configurar lo actualizar auto actualizar hay que ver que esté todo todo en orden tal y como aparece aquí desinstalar en este caso vamos a actualizarlo no es que lo actualizamos pero en este caso como tengo yo me gusta por default del lugar que es el de pelis plus tv lo vamos a seleccionar y aquí nos aparece que ya está el complemento actualizado es un procedimiento sencillo fácil de hacer y con esto nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza ya con eso nos vamos a determinar de que si está totalmente actualizado y con esto ya prácticamente ya no nos va a salir ningún error y podemos disfrutar de lado para ver los programas que tienen listo espero que les haya servido suscríbanse gracias